Gracias señores, seguimos conversando aquí con Juan Mato, yo con esta conversación que tuvimos al principio, inmediatamente terminé este programa, voy a revisar todos los míos señores, porque hay algunas cositas que a mí se me han ido y realmente lo que hablaba Juan, pero me surge yo viéndome como usuaria, cómo no abrumarme con todas esas cuestiones de seguridad que debo de tener a la hora de manejar mis cuentas y el correo electrónico, tres correos electrónicos es lo ideal, tener una plataforma que te pueda manejar las contraseñas, o sea, ¿qué tan fácil o cómo es lidiar con esto y no abrumarse? Bueno, la realidad es que nosotros como usuarios de las tecnologías debemos asumir comportamiento de uso seguro, o sea, esa debe ser una tarea de todos los usuarios que utilizan redes sociales y que utilizan servicios en línea, o sea, si a ti no te preocupa que te roben, te secuestren el WhatsApp, ni si no te preocupa que alguien se haga de tu cuenta de Instagram, de tu cuenta de Twitter, bueno, puedes seguir haciendo, bueno, dando los pasos que estás dando ahora, o sea, ejecutando el mismo, comportándote de la misma manera, ¿no? que te estás comportando ahora en términos de seguridad, o sea, la realidad es que todos utilizamos diferentes servicios en línea y nosotros debemos ser conscientes de las distintas amenazas que nosotros podemos enfrentar mientras nosotros utilizamos nuestros dispositivos, nuestro smartphone, mientras utilizamos nuestras redes sociales, entonces tenemos que hacer la tarea, ¿no? Y comenzar a aprender a proteger nuestra identidad digital, nuestros servicios en línea para utilizar, seguir disfrutando de estas nuevas tecnologías sin tener miedo de caer en las trampas de un ciberdelincuente. ¿Y qué pasa si yo tengo todas esas medidas de seguridad, pero a mí me roban el teléfono? Y en el teléfono hoy día tenemos correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de los bancos, todo ahora está en este aparato o en el iPad o en la computadora. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Bueno, una de las medidas de seguridad es colocarle un PIN a tu teléfono, o sea, tu teléfono tú lo puedes proteger con contraseñas, lo puedes proteger con datos biométricos, hay muchos teléfonos que ya soportan face recognition o que soportan detección de huellas y tú, esa es una de las medidas más básicas que debes ejecutar, ¿no? Que debes implementar. Hay que tener cuidado, sí, con el acceso físico a tu teléfono, si tú le prestas el teléfono a alguien, en unos minutos podría colocar, por ejemplo, configurar WhatsApp en otro teléfono, entonces hay que tener cuidado sobre a cuáles personas nosotros le damos acceso físico al teléfono. Y bueno, andamos en las calles y podemos ser objeto de un atraco, es importante tener contraseñas robustas para proteger el acceso mismo al aparato telefónico, al smartphone, ¿no? Hablabas hace un momento el tema de que alguien puede duplicar la aplicación de WhatsApp o utilizarla en otro aparato muy rápidamente. En estos días hemos tenido muchos casos, se han reportado muchísimos casos de personas que han sido objeto de hackeo de específicamente el WhatsApp, que te mandan un mensaje, que te dicen, mira, y lo hace un contacto conocido, entonces tú no puedes o tú no dudas, cuando alguien te escribe y te dice que tiene una necesidad, lo primero que uno reacciona como ser humano es, déjame ayudarlo. Entonces, ¿qué tan frecuente y cómo podemos cuidarnos de este tipo de casos? Muy bien, a ver, primero comentarles que hackear un WhatsApp, como le dicen, es un proceso, o sea, lo que hacen es sumamente sencillo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es, usted sabe que cuando usted va a registrar un teléfono nuevo, usted en la aplicación recién instalada de WhatsApp, usted coloca su número de teléfono y se le envía un SMS con un código de confirmación que la aplicación por lo general la detecta automáticamente o usted puede colocarlo de manera manual. Cuando usted coloca ese código, entonces ya WhatsApp entiende que usted es el dueño de ese teléfono que usted está configurando. Entonces, una de las medidas a tomar en cuenta es no compartir estos códigos con nadie. O sea, si usted le llega un mensaje de WhatsApp e incluso un enlace indicándole que va a configurar esa cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, independientemente sea una persona conocida que le esté diciendo, envíame un código que te llegó. Bueno, hay que sentarse fríamente y pensar qué es lo que está pasando y por qué me está llegando este código y por qué a mí y por qué no se lo envía él a su teléfono. Entonces, hay que comenzar a dudar, ¿no? Un mecanismo para evitar este tipo de secuestro de cuenta, y aquí no solo estamos hablando o no solo les hablo de WhatsApp, sino que también les hablo de otras cuentas en las redes sociales, como Twitter, como Instagram, como Facebook, es activar un doble factor de autenticación o autenticación en dos pasos. Todas estas plataformas, todas las redes sociales hoy en día, incluyendo WhatsApp, soportan autenticación en dos pasos. ¿Y qué es esto? Bueno, autenticación en dos pasos es como un mecanismo adicional de protección. Y este mecanismo adicional de protección lo que hará es enviarle a usted un código a su teléfono celular cuando alguien intente acceder con su usuario y contraseña a una red social o cuando alguien intente registrar su número de teléfono en otro aparato. Entonces, tanto en WhatsApp como en las distintas redes sociales, usted puede activar un doble factor de autenticación. Si usted activa el doble factor de autenticación, los riesgos de que le secuestren su WhatsApp o una de sus redes sociales se van a minimizar a la mínima expresión, digamos, ¿no? En sentido general, yo lo que estoy entendiendo que nos está diciendo Juan es no tomarlo a la ligera en las redes sociales porque hay personas que tienen la doble autenticación pero le llega un correo electrónico y dice, ah, bueno, sí, yo estaba allí en ese lugar, eso fui yo, pero no verifica. Entonces, ¿de qué vale también tener ese mecanismo y no cerciorarse? El punto es la duda en principio, ¿no? Claro, o sea, no hay medida de seguridad que sea 100% infalible. En seguridad yo lo que hago es minimizar los riesgos de ser objeto de un atacante. Entonces, cuando yo agrego un mecanismo como este, doble factor de autenticación, que es un mecanismo adicional para validar la autenticidad de quien está ingresando a la cuenta, ahí yo se le estoy poniendo más difícil al atacante. Eventualmente, ese código no se puede compartir con nadie, ni con su mamá, ¿no? Y de hecho, si alguien le está escribiendo, mira, te llegó un código, por favor, compártemelo. Mejor llámelo por teléfono porque esa persona puede haber sido hackeado. O sea, otra persona probablemente esté suplantando su identidad y a pesar de que es su hermano o es su amigo, probablemente no es la persona quien dice ser. Entonces, lo mejor es llamarlo. Llámelo o llámela y dígale, mira, me enviaron un código y me estás escribiendo por WhatsApp. Eres tú. Entonces, para confirmar ese tipo de cosas. Pero ese código para validar tu autenticidad no debe ser compartido con nadie. Ni el código de WhatsApp, ni el código de Twitter, ni el código de Instagram, no lo debes compartir con otras personas. Porque de hecho, esa es una metodología que utilizan los hackers. Y lo que acabas de explicar, de hecho, a mí me pasó hace unas semanas. Un colega periodista me escribe y me escribe en horas de la noche diciéndome que tiene una necesidad, que por favor. Y yo le respondo, pero al ver la frialdad digo, espérate, déjame yo llamarlo. Y cuando llamo, efectivamente me dice, es que me hackearon el teléfono. ¿Te llegó un mensaje? Sí. Mira, por favor, avisa en todas las redes donde estoy que fue que me robaron el teléfono. Y efectivamente pasó así porque los hackers lo hacen con personas cercanas. Señores, este tema está súper, súper, súper interesante. Pero antes de concluir nuestra entrevista, yo quisiera que si tienes algún dato estadístico o promedio de qué tan frecuentes son los hackeos y cuándo se disparó el, o en qué momento se han reflejado mayores casos. Bueno, todos los años hay cientos de millones de ataques, no te puedo decir por tecnología, pero ese es el del día a día. O sea, estamos hablando de que tenemos más de 4.800 millones de personas conectadas y lógicamente los delincuentes también se montan en esa ola y aprovechan del ciberespacio para cometer sus actos delictivos. De hecho, esto del WhatsApp no son hackers. Muchos dicen que son personas en la cárcel. Porque es un proceso sumamente fácil registrar un teléfono. O sea, estamos hablando de delincuentes que están utilizando esa estrategia para estafar a personas, utilizando eventualmente los nuevos mecanismos, las nuevas herramientas y plataformas tecnológicas. Así es que hay que tener cuidado y tomar las medidas de lugar para no ser víctima de uno de estos ciberdelincuentes. Juan, el tiempo nunca alcanza para conversar contigo, sobre todo por un tema tan interesante como este. Y es algo que estamos viviendo en el día a día, señores. Vamos a mantener las medidas de seguridad. Ya saben, no tener confianza de que fue mi papá, mi mamá, mi hermano que me dijo, te mandé un código y mándame el número que está por ahí. No, eso no funciona. Llámelo y verifique. Tenga duda ante todo. Nosotros nos vamos a una pausa. Seguimos con el programa. Muchísimas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias.